Antes se utilizaban perros para detectar minas, pero las ratas africanas tienen claras ventajas sobre los caninos. Por supuesto, son más pequeñas, son mucho más baratas, sobre todo el transporte. Los animales utilizados son casi ciegos o no ven mucho porque son animales nocturnos, así que dependen totalmente del olfato y el oído. Están olfateando todo el tiempo. Estas ratas han pasado varios meses en laboratorios afinando su olfato al olor del TNT, el explosivo de las minas terrestres. Una vez superada esta fase, ponen a prueba su olfato sobre el terreno en una serie de recorridos diseñados para ampliar sus capacidades de rastreo de minas. Cada vez que olfatea una, rasca la superficie en el lugar. Como pesa menos de 5 kilos, es demasiado ligera para hacer estallar el artefacto explosivo y cuando señala una mina, obtiene una recompensa. Lo hace bastante bien. Gracias. Gracias. Gracias.